Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente A quemar el guarache, compa Eres Conchita del mar, eres Conchita del mar Perlápida del oriente, perlápida del oriente Eres Conchita del mar, ándale, ándale Conchita no seas así, Conchita si me desprecias La vida daría por ti, la vida daría por ti Si Conchita me quisiera, si Conchita me quisiera Me la llevaré a pasear, hasta mi tierra caliente Me la llevaré a pasear, ándale, ándale Conchita no seas así, Conchita si me desprecias La vida daría por ti, la vida daría por ti ¡Esa patria de bonito, paisano! Esta noche, vamos a regalar un sombrero a toda la gente Que se apatee bien bonito esta noche A ver la gente de Tejupilco A ver la gente de Michoacán esta noche Que se vean por ahí, que se vean Vamos a regalarles un sombrero de estrella esta noche, compadre Aquí en Ojo de discoteco, compadre A ver compadre, vamos a hacer una cosa El que se apatee mejor se lleva el sombrero de tierra caliente La gente de Guerrero y Michoacán La gente de Tejupilco, compadre, ha hecho el curso para todos ¿Cómo se apatea la gente de Guerrero? Mi gente de Michoacán ¿Qué pasó, compadre? Nos están ganando Que se oiga la bulla de Guerrero, compadre A ver compadre, que se oiga la bulla de toda mi gente de Tierra Caliente ¿Qué pasó, compadre, que se oiga la bulla de toda mi gente de Tierra Caliente ¿Qué pasó, compadre, que se oiga la bulla de toda mi gente de Tierra Caliente ¿Qué pasó, compadre, que se oiga la bulla de toda mi gente de Tierra Caliente ¿Qué pasó, compadre, que se oiga la bulla de toda mi gente de Tierra Caliente ¿Qué pasó, compadre, que se oiga la bulla de toda mi gente de Tierra Caliente Gracias por ver el video